¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Entre las calles de un pueblo De tierra y amor Tallan que tallan sus manos Yo tenía siempre programas de radio Que va en busca de la obesidad perdida En busca de la verdad El zapato que pisa la realidad La realidad, no sé Para subir, ¿no? Es decir, buscar las cosas de arriba De que Cristo está sentado en la ancha del Padre Es toda esa idea, ¿no? Pa' que te deje tu santa armonía Que en tus rezos tú sigas creciendo Hombre del silencio Gloria a Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Entre las calles de un pueblo De tierra y amor Tallan que tallan sus manos Entre los mates cebados Un simple quebracho que espera ser Dios Qué dichoso armonía Bueno, buenos días, queridos hermanos ¿Cómo le va, Lidia? Buenos días Día, ¿cómo está? Bueno, muy bien, gracias a Dios De la Virgen Santísima Hoy tenemos un programa muy, muy especial Que Dios nos ha regalado Tenemos al doctor Mario Caponeto Vamos a hablar de dos grandes Hombres de la patria Dos grandes cristianos Dos grandes hombres Hombres de Dios Este, bueno, antes que nada Primero agradecerlos Cada vez tenemos Un regalo de Dios Nada más No es mérito de nosotros Cada vez más seguidores Y, bueno Tratamos de predicar la verdad Con el zapato que sale a caminar El del misionero Para pisar la realidad Bien realista Pero para subir a lo alto, ¿no? Como siempre decimos Donde Cristo está sentado a la derecha Bueno, antes de presentarlo al doctor Quiero Primero Decir que este programa se transmite Por FM Creación 97.7 Aquí de La Plata en vivo Después Radio Morenita del Valle Del Padre Apuda Y en Tucumán Mi amigo el Padre Apuda Pero en diferido 104.5 MHz Concepción del Tucumán Radio Murialdo AM y FM AM 1290 FM 90.5 de Mendoza Bueno, y a la noche Si Dios quiere También lo vamos a transmitir 21 horas En diferido En YouTube Así mucha gente Puede acceder Bueno, Lidia Como usted sabe Usted también Tiene mucho conocimiento Además Lidia es Profesora de letras Y sabe mucho también Sobre nuestra historia Por eso la tengo de compañera Bueno ¿No es cierto? Hacemos lo que podemos Padre Yo también Yo también Bueno Ya desde los primeros años De nuestro bendito seminario Sonaban los nombres De estos dos grandes Hombres de Dios Que fueron Despiadadamente asesinados Y también Podríamos decir Muy inteligentemente Asesinados Por el genio del mal Precisamente Por odio a la fe Me estoy refiriendo Al profesor Profesor Jordán Muruno Yenta Y el doctor Carlos Alberto Saqueri A medida que pasaron Los años Fue creciendo Nuestra admiración Por ellos Hoy tenemos El enorme gusto Y placer De entrevistar A quien fue Del primero De Jordán Bruno Yenta Su discípulo Y yerno Y en su función De doctor Doctor Mario Caponeto Que enseguida En más instantes Lo tenemos En pantalla Y bueno Lo atendió En sus últimos Latidos Después de los Once Balazos Que recibió En su cuerpo Como canta La canción De nuestro amigo Alejandro Alejandro López De Mendoza Y me mandó El canto Lo vamos a poner Enseguida Para una pausa Y también Por supuesto Un gran conocedor Doctor Mario Caponeto De nuestro También Hombre de Dios Saqueri Porque son Creo yo Sin equivocarnos Por supuesto Dos vidas Paralelas Y por tener En común Los mismos Autores del Crimen En esos Seños tan Convulsivos De nuestra Patria ¿No? Hemos hablado En diferentes Programas Del gran Pecado Del liberalismo Del marxismo Hemos tenido Realmente Expositores Muy buenos Y hoy Lo máximo ¿No? Y sobre todo Sobre este tema Me parece a mí Disculpe Y bueno Hemos hablado Del marxismo De la Mazonería Doctrina Sumamente Sumamente Perigrosas Deleterias Para el Cristiano Y para Por tanto Condenadas Por varios Papas Por Dan Bruno Llenta Y Carlos Saqueri Por oponerse Precisamente A estos Grandes Mares Que atentaban Y atentan Siempre Contra La Iglesia Contra La Patria Ofrendaron Sus vidas Siguiendo A su Gran Maestro Nuestro Señor Jesucristo Rey Del universo Por eso mismo También Hacemos Este Programa Para rendir Juntamente Con el Doctor Caponeto Lidia Y yo Culto A la Gran Solemnidad Del Domingo Pasado De Cristo Rey Y bueno Para eso Y es Fundamental Conocer A estos Grandes Testigos De la Fe En Argentina Especialmente Los Jóvenes Sacerdotes Y Toda La Juventud Para Entusiasmarse Para Encenderse Hay Que Encenderse Encenderse Como dijo Cristo Para Quemar Todo Quemar Con la Fe Por supuesto Con el Amor De Cristo Y con Estos Que Mejores Ejemplos Que Estos Hombres De Dios Para Con Con Profundidad Las Venas De Nuestra De Y su Verdadera Historia Bueno Antes De Un breve Curriculum Antes De Presentar Al Doctor Mario Caponeto Que Nació Nació 1939 En Ciudad De Buenos Aires Decimos Algunas Otras Cosas Más Es Médico Por la Universidad Nacional De Buenos Aires En El Año 96 Médico Cardiólogo Universitario Por la misma Universidad Usó Estudios De Filosofía En La Cátedra Privada De Jordán Bruno Llenta 1956 1974 Que maravilla Que lujo Cursó De Doctorado En Filosofía Por la Universidad De Navarra En 1998 Al 2000 Falta La Tesis Ex Jefe Del Departamento De Enfermedades Cardiovascular Del Hospital Militar Central Buenos Aires Ha sido Profesor De Ética Y Antropología También Filosofía En Universidad Del Salvador Antropología Filosófica Perdón También Universidad Austral Y Universidad Autónoma De Guadrajara México También Miembro Del Consejo Nacional De Investigaciones Científicas Y Técnicas Del CONICET Profesor Emérito De Universidad De FASTA Del 2010 También Perdón Ahora Sí Profesor De Antropología Y Filosofía Y Ética Antropología Médica De Universidad Perdón De FASTA Ya lo Había Dicho Disculpen Ahora Sí Del 2012 En 2019 Ejerció La Tutoría De La Diplomatura Universitaria Del Pensamiento Tomista De La Universidad De FASTA A Distancia Profesor En Seminario De Fraternidad Sacerdotal De FASTA 2008 2015 Ha Dicho Numerosos Cursos Y Conferencias En El País Y En El Extranjero Y Pueden Escuchar Sus Conferencias Siempre Por Youtube Obras Publicadas Una Bastante Cantidad De Obras Publicadas Co Director Roberto Brille De La Colección Estudios Y Discusiones Del Instituto De Ciencias Sociales ISIS Buenos Aires Dirigió La Colección De Breviarios Tomistas De la Editorial IVE Nuestra Gracias a Dios San Rafael Mendoza Ha Publicado Cantidad De Libros El Hombre Y La Medicina Víctor Frank Una Antropología Médica Combate Estudio E Indice El Movimiento Del Corazón De Santo Tomás De Aquino En Fin Infinidad De Obras Que Ha Publicado Que Es La Psicología Acerca Del Estatuto Epistemológico De La Psicología Santo Tomás De Aquino Aproximación A Su Pensamiento Paraná 2017 Curso De Introducción A La Bioética Antropología Médica El Filósofo Y La Ciudad Entre otros Porque Estoy Abreviando Biografía De Jordán Bruno Llenta Esta Sí Que Ahora Está Por Aparecer Estamos Todos Entusiasmados Para Poder Comprar Estuve Hablando Con El Editor También De Casualidad Que Ya Está Casi A Salir Por Cualquier Momento El Filósofo De La Ciudad Biografía De Jordán Bruno Llenta Vuelvo 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 Repetir Ha Publicado Melosos Artículos En Revistas Nacionales Y Extranjeras Colabora Regularmente En Distintas Publicaciones Nacionales Y Extranjeras Y En Diversos Blogs Trabaja Actualmente En La Traducción De Obras De Santo Tomás De Aquino Dicta Cursos De Antropología Filosófica Y Temas De Teología En Instituto Mater De Buenos Aires Bueno Ahora si Nos presentamos Al Doctor Mario Caporetto Con Ustedes Por fin Como le va Doctor Buen día Padre Como le va Buen día Profesora Mucho gusto Buen día Buen día Como es usted Bueno Muchas gracias Padre Por invitarme Y darme La oportunidad De poder Dar Testimonio De estos dos Grandes Hombres De la Patria Como usted Muy bien Nos ha definido Si Si Para nosotros Es un placer Enorme No escuchó Esta presentación Lo tenía Pensado Que estaba Escuchando Bueno Igual es Su presentación Ya Y bueno Para nosotros Es un enorme gusto Un enorme placer Sentar también A un discípulo De Y un gran Conocedor También De Saqueri Así que Bueno Así que Bueno Es usted Dueño Ahora De Bueno Esta Conmemoración Esta Remembración Que estamos Haciendo De Estos dos Grandes Hombres Lo hacemos En referencia Directa A la festividad De Cristo Rey Que hemos celebrado El domingo pasado Y lo primero Que quisiera Es Refaltar un poco Cuál es El sentido De esta Festividad De Cristo Rey Porque El cambio Litúrgico Después del Concilio Vaticano Segundo Cambia La Actividad Efectiva Que se celebraba El último A menos De octubre Al último Año Litúrgico Si bien Ha puesto El acento En uno De los Aspectos De la Reza De Jesucristo Dejado Por eso De afirmar Otros Aspectos Entonces Me parece Que lo primero Que tendríamos Que hacer Es Ver un poco Cuál es El sentido De la Naturaleza De este Reynado De Cristo Y para eso Me parece Que tenemos Que ir Brevemente Vamos a hacer Una referencia Muy breve Al documento Madre Que es La encíclica Cuásprimas Papi 11 Publicada Del 11 De diciembre Del año 1925 En esa encíclica Que es un documento Muy muy importante Muy rico En cuanto a su doctrina El Papa Pio 11 Expone La naturaleza Y el sentido Y el alcance De este Reynado De Cristo Rey Al mismo tiempo Que contextualiza Por qué La iglesia Se instituye Esta Afectura Con respecto A esto último Por qué La iglesia Se instituye Esta festividad La encíclica Es muy clara El Santo Padre Pio 11 Allá en aquel Lejano año 1925 Ya está Un poco Un peor Siglo Decía Con toda Certeza Que los males La multitud De males Que se avanzaba Sobre el mundo De aquella época Se debían Principalmente A la acción De fuerzas De literarias Como El sobre todo El lexismo Masónico Liberal El marxismo Es decir Que todos Los males Que estaban En aquel mundo En el año 1925 Se debían Directamente A la mandada De Dios Específicamente A la mandada De Cristo ¿No? Y entonces Para restablecer El orden Para restablecer La paz Del mundo Era necesario Proclamar La primacía Y el reinado De Jesucristo Y decía El Papa Pio XI Que cada vez Que la Iglesia Quiere Hacer Resaltar Una verdad La celebra Y la Centurcia Por eso Instituye Esta festividad De Cristo Rey Que Efectivamente Como dije Se celebraba El último domingo De octubre Pero además De esto Lo interesante Es que El Papa Pio XI Establece El verdadero sentido Y el fundamento De la realeza De Jesucristo Él dice Hay dos maneras O hay dos sentidos En que podemos Habar de Cristo Rey En un sentido En un sentido Translaticio Y en un sentido Proclio En un sentido Translaticio Cuando decimos Por ejemplo Que Jesucristo Reina En el alma De los hombres En la inteligencia En la humanidad De los hombres Pero en un sentido Proclio Dice Jesucristo Es Rey En tanto Es Hombre Es decir Es en razón De la unión Hipostática Que Jesucristo El Rey De los universos Porque como Dios Comparte con el Padre Y el Espíritu Santo La naturaleza divina Por lo tanto La misma potestad Entonces cuando Decimos que Cristo El Rey Estamos diciendo Lo en sentido A la luz De la unión De la unión Hipostática Cristo Rey Como Hombre Y como tal Se le ha dado El reinado Y la potestad Y ese reinado Y esa potestad Es discepción Se está aclarada De una manera Taxativa Es ante todo Y sobre todo Un reinado Escribido No debe confundirse Este reinado Este duquito Con ningún Reino Ni con ninguna Debilificación Política Ni nada Que le parezca Pero dicen Una cosa interesante En razón Justamente De este reinado De Jesucristo Fundado En la unión Hipostática No hay ninguna Realidad humana Que escape A este reinado Por lo tanto Las realidades Políticas Sociales Y culturales También están Sometidas A este reinado Y dice El Papa Por el día En la En la encíclica Dos primas Dice que Sería un grave error Pensar Incluiría Un grave error En que negase A la humanidad De Cristo El poder real Sobre todas Y cada una De las realidades Sociales Y políticas De la humanidad Bueno Esto Después Digamos Se Acuñó En una expresión Que Con la cual Hemos crecido El reinado Social Pero que Deriva de aquí Deriva de este reinado Para mi Gente Y Se los puede Con toda justicia Llamar Testigos De Cristo Rey Justamente En este sentido Porque No solamente Afirmaron Incluyendo Néstor Maquisterio De la iglesia De carácter Eminentemente Espiritual De la realeza De Cristo Sino también Que afirmaron El poderío De Cristo Sobre las realidades Políticas Temporales Y sociales En definitiva Podemos decir Que es tan presente Como fue Que buscaron El reinado Social De Jesucristo En la Yo creo Que esta La primera 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 Ahora Dicho esto Yo creo Que debemos Contextualizar Un poco La época En que Ambos Concluyen Esta lucha Por el regalo De Jesucristo Luchan En cual Finalmente En cuando La muerte Estamos hablando De las décadas De los años 60 y 70 Que en la Argentina Y en Hispanoamérica Fueron décadas Como todos La vemos Muy compulsivas Muy violentas Porque en esas décadas Aparece un fenómeno Sobre el cual Pocas veces Se meditan Y este fenómeno Se conoce Como La guerra Revolucional La guerra Revolucionaria Fue una guerra No convencional Que Programa Y lleva a cabo El comunismo Internacional Que en aquel momento Termina su sede En la Unión Soviética Y es una guerra Que no apunta A la conquista Del territorio Ni tampoco Primordialmente A la conquista Del poder Es una guerra Que apunta Primaria Principalmente A la conquista Del hombre La conquista De la familia Por eso Que es una guerra Básicamente Ideológica Una guerra Que trata Que trata Digamos De subvertir Subvertir El orden social Y que trata Por todos los medios De expandir Culturalmente Las ideas Las ideas Es una guerra Entonces De carácter Eminentemente Cultural E ideológico Pero También Utiliza Instrumentos De Digamos Esfuerzo De Por eso Que Un instrumento Para imponer Esta guerra Subversiva Es la aparición No solo En la Argentina Pero también En casi todos Los países De Hispanoamérica Y de África Es decir Lo que se conocía Como el tercer mundo De organizaciones Armadas Organizaciones De liderazgo Armadas Que van a utilizar El terror Terrorismo El terrorismo Va a ser El arma Fundamental De esta soberanía De la armada Con las cuales Lo que tienen Es subvertir El orden social Generar Condiciones De caos Y de garantía De tal modo Que Puedan imponer Finalmente Las ideas Comunistas Y El imperio Comunista Sobre las almas Y las naciones Y Aquí hay que Descargar La complicidad Como siempre Del liberalismo El liberalismo Con sus Permicidismo Su relativismo Moral Ofrecía Un franco Evidentemente Débil Para hacer Frente A esta Agresión De la Guerra Revolucionaria Y bueno Es en este Contexto Que digamos Al año 1974 En Argentina Donde la Guerra Revolucionaria Alcanzo Día La cima La cumbre De su Expansión Tanto Tanto En el Orden Armado En el Terrorismo Como en el Orden De la Subversión Cultural Y Social Y Es Justamente Donde Las figuras De Y Adquieren Una Dena De Elevancia Porque Ambos Ven Este Fenómeno De La Guerra Subversiva Y Ven Que La Única Solución La Única Manera De Enfrentar Esta Agresión Era Justamente Volviendo A una Concesión Católica De La Política Y Volver A Reinar De Cristo Y Año 1975 Arregón Me Dije Marca La Cima De Esta Violencia Y Por eso Ambos Han Asesinados Primero Es Asesinados Lenta El 27 De Octubre De Año 74 Y Después Dos Meses El 22 De Diciembre Ese mismo Año Era Resinado Carlos Alberto Sesterio Ambos Asesinatos Fueron Se Auto Atribuyeron Un Grupo De Viveros Que Se Conocía Como Ejército Revolucionario Del Pueblo El 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 Facciones Bueno Una Fracción Que se Acá Sita Revolución En el Pueblo Se Atribuye El Asesinato De Ambos El 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 Benficion superficial De Buenos Aires Un 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 De Comunicado De Lerd Donde Ponía Una Lista De Personas A Ejecutar Esto Corría Literalmente En Los Los Académicos Es O Y los grupos asistas se habían prácticamente adueñado de las principales universidades. Bueno, esa lista de personas a ejecutar, como el enemigo del pueblo, etc., estaba encabezada por gente. Y en segundo lugar aparecía Saquil. Y esto se cumplió. Y esto, esa lista corría, se difundía unos cuantos meses antes de su muerte. Por otra parte, por lo que consta, en entrevista familiar, la gente lo venía amenazando por teléfono desde hacía varios meses antes de su muerte. Prácticamente todos los días sábados se lo llamaban por teléfono, una especie de voz anónima. Donde siempre el mensaje era el mismo. Si no deja de enseñar lo que está enseñando, si no deja de predicar lo que está predicando, va a correr la misma suerte de otros asesinatos de otras personas asesinadas por el guerrillo. Y también, por testimonio del hijo de Yenta, supe que la mañana que lo matan al Yenta, Saquil dijo, próximos días. Y Saquil estaba preparado, que sabía que el asesinado Yenta, que se viera él. Así que este es un poco, digamos, el contexto histórico en el que ocurren estas dos muertes. Ahora, ¿quiénes eran científicos aquellos? ¿Por qué ellos? ¿Por qué son ellos? ¿Por qué la guerra revolucionaria, subversiva, elige estos blancos tan específicos? En definitiva, ellos eran intelectuales. Ambos eran filósofos, ambos venían de historias distintas, venían de distintos lugares. Pero, sin embargo, había una confluencia de ellos en dos cosas fundamentales. Primero, ellos eran representantes del pensamiento católico tradicional, fiel al magistrado de la Iglesia y a la tradición filosófica, ambos eran antonistas. Y ambos tenían una enorme inquietud por la patria. No eran filósofos que se dedicaron, digamos, nada más que a la especulación filosófica. Tanto uno como el otro abandonaron, en cierta medida, la tranquilidad, la paz del trato académico, que era la vocación de ellos, tanto Yenta como Saquil eran dos universitarios. Terrasa. Sin embargo, ellos pensan en la paz, la tranquilidad del trato académico, y se involucran directamente en la situación política de la Argentina, gravemente amenazada en los dos años, como dije antes, por la guerra de la Seguridad. Ahora, ambos, como dije, eran diferentes. Venían de historias distintas, de situaciones distintas, de círculos distintos. De hecho, eran de distintas generaciones. Teníamos presente que cuando Yenta muere, tenía 65 años, en cuanto a que Saquil tenía apenas 41. Y entre ellos, en la instancia generacional no menor. Brevemente, podemos ir. Yenta nace en el año 1909, en Buenos Aires. nace en el centro de una familia no católica, al contrario. Mi padre de Yenta era un ateo consumado, ateo anarquista. Era argentino, pero provenía de la zona norte de Italia. Y estaba muy impugnido por las ideas carbonarias, amazónicas, y anarquistas, todo lo que fue el resolvimiento italiano, ¿no? Y tan ateo era que no volvizó a ninguno de sus tres hijos. No los volvizó. Después cada uno de ellos, en cuanto al tiempo, se volvizaron. Pero él no los volvizó. Digo esto para que se vea hasta qué punto era la consumacia de este hombre, ¿no? El cuatro yoteísmo. Bueno, Yenta, en su adolescencia, en su primera juventud, está francamente escrito al marcelo. Y yo diré más, está escrito a los grupos más duros, más, podríamos decir, pétreos, que era en este momento el comunismo, ¿no? Estamos hablando de los años 22, 23, y así en el año 1927, siendo marxista, comunista, y ya se ingresa a la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Vieta. Y ahí comienza un camino admirable de conversión. Realmente cuando uno examina el camino de Yenta, que del marxismo lo lleva a ser mártir y el quito rey, hay todo un periplo que dura años, que es admirable, y uno ve ahí la obra de la gracia de Dios. Sería necio y hasta ciego no ver que allí la gracia de Dios se estaba actuando de una manera más sensible. Bueno, lo primero que encuentra evidente en la universidad es un gran profesor de filosofía, Coriolano Alberini, que no era católico, era gnóstico, pero era muy crítico del marxismo. Bueno, era una persona fascinante, Alberini, Alberini ejerce una experiencia muy grande sobre Yenta, a tal punto que ya, en segundo o tercer año de estar en la universidad, Yenta abandona por completo al marxismo, que es el marxismo de lado, y, digamos, ingresa en una especie de humanismo todavía no cristiano. Ahí se funda un frente de una innovación espiritual que propunaba un nuevo orden espiritual, etc. Y Yenta es el único estudiante que firma ese manifiesto. Todavía era estudiante, no sabía lo que tenía. Pero esto todavía no era, no tenía una carácter cristiana. Era antimarxista, sí, antipositivista, antimaterialista, proclamaba la primacía de un orden espiritual, pero sin una especificidad cristiana. Bueno, llegamos así al final de la carrera, adentro se recibe, ahí una universidad conoce a la que va a ser su única novia y su única esposa. Pero ocurre un hecho que también aquí se ve bien manifiesta en la acción de la providencia y de la gracia. Porque fíjense, que cuando rinde la última materia, se recibe, se trata, tiene una manifestación de una enfermedad muy grave en esa materia de la tuberculosis. La tuberculosis en el año 1934-1935 es una enfermedad gravísima. No había nada, la medicina no tenía ningún recurso. El único recurso era mandar a los enfermos a tomar sola cordón, donde había una famosa clínica de hacer los tuberculosos. Y ahí era lo que la providencia y la naturaleza disponían. Algunos morían y otros se salvaban. Bueno, y han ficado la tuberculosis y él se casó con su esposa. Obviamente, ambos se casan por civil, porque ninguno de los dos era católico. Y él estaba bautizado. Y mi suegra venía de una familia católica, carlista. Pero ustedes no pueden imaginar el disgusto que había tenido el padre de mi suegra cuando le presenta al emelante personal. Bueno, mi suegra había dejado la fe de su invasión. Así que ambos se casan por civil. Y se van a correr. Y en Codamu ocurre un hecho también muy importante. Y él comienza a leer los clásicos de la filosofía. Básicamente a Platón y a Aristóteles. Él se pasa un año entero en reposo, sin poder hacer nada. Tenía que hacer reposo obsesionante. Entonces aprovechó ese año de reposo para leer los clásicos. Y ahí comienza su común una conversión filosófica. Él ahí descubre algo que en la universidad nos enseñaba. Porque los clásicos, sobre todo Aristóteles, estaban prácticamente prohibidos. la filosofía empezaba en canto en el mundo de los casos. No había la menor idea ni de la vida de la filografía hasta la cita lilega, ni mucho menos la patrítica, ni menos de la escolástica medieval. Era ni siquiera considerada una filosofía. Y de ahí tuvo como profesor y maestro a Francisco Romero, que era uno de los más grandes profesores de filosofía de aquella época. Francisco Romero lo quería mucho de él, tanto tenía como un discípulo perilecto y lo tenía como el sucesor de él. Bueno, entonces se va a Córdoba, como dije, ahí descubre los clásicos y comienza un proceso de conversión filosófica. Se cura providencialmente se cura, se curó sin ninguna secuela y por acción de algunas prevenciones familiares se va a Paraná. En Paraná va como profesor de la Universidad Nacional del Litoral, que tenía sede en Santa Fe y en Paraná, y como profesor del Instituto del Profesorado Secundario de Paraná. Ahí dicta una serie de materias, todas las cárceles que ganan con concurso. Bueno, ahí comienza, digamos, una tarea docente que en muy pocos años, todos tres años Paraná, ya lo proyectan como, digamos, un hombre intelectual de primera línea, ¿no? No solamente local, ahí del ámbito Paraná-Santa Fe, sino también con profesión nacional. Y en Paraná ocurre también otro hecho prudenciado, que se pone en contacto con un profesor que era profesor de la Universidad, que era además profesor del seminario de Paraná. Y entonces, este profesor, el doctor Álvarez Prado, lo vincula con los círculos católicos de Paraná. Y entonces, el proceso sigue. Ahora, no es solamente la conversión filosófica, ahora comienza la conversión religiosa. También se dice que en 1940, dentro de la bautiza, como dijimos antes, el padre no había bautizado, se casa por la iglesia el mismo día con su esposa y comienza un camino de convención religiosa que perdió todo el resto de su vida. entonces, ahí comienza a tener las primeras instituciones políticas. En el año 1943, cuando se produce la revolución del 4 de junio, ahí lo convocan para una tarea de restauración de la universidad. esa revolución en principio tuvo un cierto sesgo católico que después le fue perdiendo y lo van. Ahí lo convocan a esto, lo nombran rector interventor de la universidad nacional del Vitoral, hacía años que era profesor. La gestión de él fue bastante turbulenta, duró poco, mucha oposición del liberalismo, en esa época de liberalismo era muy fuerte, el reformismo universitario, esas corrientes que hacen el imposible y prácticamente dura muy pocos meses al frente de la universidad. Y ahí se va a Buenos Aires con otro cargo académico y ahí comienza un enfrentamiento con el peronismo. Y ahí comienza un enfrentamiento con el peronismo que para no abundar demasiado detalles culmina con su cesantía en el año 1945. Queda cesante totalmente de todos sus cargos. Entonces, intenta fundar una universidad privada que ya mueremos de la universidad libre argentina que no tiene éxito, sobre todo por la organización económica, no había cómo mantenerla. Y entonces decide tragar la carrera a su casa. Y ahí es cuando inaugura un cerebro de cártela privada de filosofía y política por el cual pasaron varias generaciones argentinas y yo tuve la gracia de Dios también con una serie de acontecimientos providenciales que no es el momento de contarlo. Un día aterricé en la casa de Yenta como alumno. En pocos años ya era su lado. Y ya fue la historia, ¿no? Y bueno, Yenta va en un camino cada vez más digamos identificado con Cristo hay en él una transformación interior cada vez mayor cada vez se va conformando más con Cristo con Cristo crucificado ¿no? Y yo he sido testigo de algunas cosas él era muy purgoso en su vida religiosa en su relación con Dios pero he sido testigo dado a la sostenida familiar que una lo que yo llamaría una progresiva configuración con Cristo crucificado que hasta bueno al final termina con su muerte ¿no? en 1974 de ahí venía Denta eso es muy claramente el perito de Denta venía de otra tenía otro camino vino de otra parte sobre Urú Sakeri nació en 1923 en Buenos Aires y venía de una familia católica al contrario de Denta que venía de una familia atea Sakeri venía de una familia católica y padre de Sakeri general Sakeri era abogado era auditor general de la fuerza armada un hombre que tuvo una gran trayectoria dentro del plano jurídico militar a tal punto que Sakeri padre es el autor del código de justicia militar más y menos que aún con sus indicaciones cívica muy jovencito Sakeri se vinculó con el padre Menviel padre Julio Menviel querido padre Julio Menviel padre Menviel tenía un grupo de jóvenes a los que les enseñaba la suma de la suma de la suma yo alguna vez asistí yo era más chico que el Enquiri yo nací en el 39 aquí en el 33 así que creo que nunca coincidí con él en la casa de Menviel pero yo de vez en cuando salía a ir a los grupos de lectura bueno ahí comienza su su periplo intelectual Sakeri a través del padre Julio Menviel conoce a dos grandes maestros Tomás Casari y Emilio Comás ingresa a la Universidad de El Salvador estudiar filosofía pero no no termina la carrera sino que consigue una beca para Canadá la Universidad de Laval de Crec y ahí se va y hace una tesis de licencia en lectura de licencia en filosofía y ahí Sakeri comienza a distinguirse como un filosofo muy profesorio muy promisorio vuelve a Buenos Aires unos años regresa después a Quebec se doctora en Quebec una tesis doctoral muy buena que no existe en francés que según me dijo el hijo de Sakeri que no se diría nada mío todavía no se ha publicado la tesis y hay una idea de traducirla al español y publicarla y ahí tiene algunos en Canadá Sakeri tiene algunos encuentros importantes primero con Charles de Koenig que era uno de los grandes filosofoamistas de la época pero además se contrata con Deno Suéter Deno Suéter era francés que había fundado en Francia la Cité Católica de la Cité Católica que era un grupo que tenía digamos esta este espíritu de llevar adelante la construcción del reinado social de Jesucristo en las naciones cristianas con Francia por ejemplo que es totalmente desgistianizada ¿no? a pesar de que Sakeri tenía un gran porganía un hombre que se destacó mucho por su evolución filosófica etcétera y el Manuel decide volver a la Argentina justamente atraído por las ideas de la ciudad católica de Deno Suéter vuelve a la Argentina porque dice yo tengo que queremos mi país y tengo que de luchar tratar de instaurar el rellenado de Cristo en mi país bueno acá había gente de la ciudad católica del grupo verbo que preside un sorteo francés el padre de la Sede él entra en contacto con el padre de la Sede con ese grupo de verbo y ahí comienza digamos su carrera que se reparte entre la universidad el CONICET donde es investigador y la acción política social pero una acción política social no partidaria sino una acción política social de militancia en los grupos de la ciudad católica de manera que y bueno él va digamos avanzando su nombre va adquiriendo cada vez más relevancia dentro del ámbito católico hasta que ocurre en el año 1970 él publica un libro que es una colección de artículos que era publicado en un diario que se llama El orden natural en ese libro El orden natural él expone sintéticamente la doctrina social de la Iglesia la serie en otros artículos con una ciencia admirable realmente un gran poder de síntesis de la doctrina social católica que es propuesta especialmente como solución a lograr el problema que la Argentina vivía en la década del 70 y después hay algo más hay algo más en todo este proceso revolucionario de la década del 60 y 70 un ingrediente religioso lamentablemente fue representado porque fueron los movimientos modernistas progresistas que interpretaban a su manera el concilio de la década como muy bien indicó el Papa Benito de la Iglesia hubo dos consiglios el concilio verdadero y el concilio de la propaganda bueno este concilio de la propaganda en nombre de él y de un supuesto escritivo conciliar aparece denunciadamente un movimiento oficial que en definitiva significó una grave peligrosa infiltración de las ideas marxistas en el seno de la Iglesia y así aparecen experiencias que fueron muy dramáticas para el pueblo poliosexual se refirió básicamente a dos la fiera de la liberación y sacerdotes para el todo del mundo estos dos ingredientes que provenían del ámbito oficial se unen en la práctica a la acción de los grupos guerrilleros y subversivos marxistas tan es así que desgraciadamente tenemos que reconocerlo en la todo ese proceso subversivo de los años 60 70 del 2070 hay una una cuota católica de comunidad ¿no? es decir hay una cuota eclesial de sus aportes y laicos hasta obispos lamentablemente que contribuyeron no sé si voluntariamente o voluntariamente eso está hermano a juicio de Dios ¿no? pero contribuyeron decisivamente en el país el país y el comunismo la garantía Sakeri ve esto Sakeri lo ve entonces escribe su libro que para mí fue su nombre la muerte ¿no? que es la iglesia clandestina que no es una una mera denuncia de organizaciones católicas indicadas por el comunismo es algo más mucho más es una visión teológica de un fenómeno intratecricial como era el moralismo y el denuncia paralelamente a esa misma época en que Sakeri denunciaba de iglesia clandestina Yenta también estaba denunciando la infiltración marxista no solo de iglesia sino también de las fuerzas armadas sobre todo y en el ámbito universitario y Yenta entiende y acá viene la coincidencia ¿no? estos dos hombres que vienen de caminos distintos de ciclo distinto cuando empiezan a confluir su vida ¿no? Yenta entiende que para poder hacer frente a la guerra revolucionaria hay que primero sanear las fuerzas armadas que son las que iban que hay que perver el mínimo y el delante como las personas naturales de la soberanía nacional porque la guerra revolucionaria fue una guerra externa una guerra interna si bien tuvo elementos internos fue una guerra que hubiera de afuera y la de la unión soviética había Cuba nuestros guerrilleros entrenaban en Cuba y muchos de ellos ni siquiera eran aviantinos esto es una cosa que hay que estarán en clara pues es una historia que se cuenta apuntinada entonces y siempre se dedica especialmente a la fuerza armada y escribe su guerra contra la manual que también es una síntesis pero más orientada a la fuerza armada ya que en el orden natural también pero más orientado a la vida política y universitaria bueno y así van concluyendo hasta que viaja viaja mucho ambos por el país por el interior del país son permanentemente ambos invitados a la viserotal para tomar conciencia de la situación que se vivía y ahí no se conocen personalmente concretamente se conocieron en el aeropuerto de la ciudad correntina de marceles y entra iba a hablar de marceles grupo militar y se volvía de hablar al mismo grupo y se iba a otro lado bueno lamentablemente no tuvieron mucho tiempo para forjar una amistad esto ocurría poco meses antes de sus muertes pero ambos se conocieron y apenas se conocieron la mente tuvieron tuvieron una gran simpatía una gran simpatía entero la gente decía siempre que saquei era toda una promesa y saquei por otro lado no dejaba nunca de pensar su admiración por dentro entonces hombres distintos hombres diferentes historia distinta ciclos sociales distintos pero que confluyen en definitiva confluyen así que podríamos decir que gente y saquei representan dos vidas y la misma lucha la lucha por el reinos de jesucristán de argentino entonces en breve síntesis la vida de estos dos grandes hombres y con respecto a su producción literaria sus obras evidentemente la obra de venta en forma numerosa sin razón escolarógica había 24 años de diferencia entre ambos pero sin embargo rescataría esos dos libros que dije antes la guerra contra la guerra contra la guerra contra y el orden natural que son dos obras paralelas y también el tema de la iglesia clandestina Lenta se ocupó del tema de la iglesia pero no no escribió una obra especial se ocupa del tema de la iglesia que tenía época en otras cosas ahora hay una cosa interesante en el año 1973 poco un año menos del año antes de la muerte Lenta publicó su último libro que daba opción política al cristiano y en ese libro Lenta propone que al manifiesto comunista se le ha de oponer el manifiesto cristiano ¿cuál es el manifiesto cristiano o el sermón de la montaña? ¿cuál es la solución a la gente? el reinado de Cristo lo mismo decías aquí era lo mismo que tú tenías que vivir en la obra natural y sobre todo en los artículos que publicaban la revista verbo que es la revista oficial de la ciudad católica en la Argentina y bueno yo creo que mejor ha definido y ha documentado esta estrella unidad que hubo entre ellos repito sin mengua de las diferencias son vidas diferentes son vidas paralelas pero diferentes cada uno viene en un ámbito distinto una historia distinta sin embargo la divina provincia quiso que estuvieran juntos y las circunstancias de las muertes de ambos permiten establecer que fue el mismo comando y la misma que el mismo grupo que se asesinó uno y otro y que mejora o testimonio de esta unidad de los dos es el enemigo resulta que en marzo del año 1975 la fallecía de los dos el director de la revista Cabildo de aquella época que era Cabildo amigo mío parecido Ricardo Crucheta recibe una carta que al final yo tuve en mis manos con el logo del ejército revolucionario del pueblo la entidad armada que había recitado al día de Isaac era una carta de Isaac y era donde se le amenazaba a crucer de muerte pero fíjense lo que decía le hubiera un pequeño párrafo de la carta se referían bueno a la muerte de Isaac y decía no pretendemos no pretendemos referirnos a las circunstancias del fallecimiento de los nombrados profesores solo haremos mención de algunos detalles enterados de la ferviente ¿qué tiene esto? enterados de la ferviente devoción que los extintos senti y saqueri profesaban a Cristo Rey de quien se decían infatigables soldados nuestra comunidad ha esperado la festividad de Cristo Rey según el antiguo y el nuevo ordón y ha permitido que los nombrados senti y saqueri como lugaran del dulce cuerpo a su salvador miren que es interesante el capullé si uno medita efectivamente Sienta fue asesinado el último domingo de octubre y saqueri es asesinado en pleno adviento después de la festividad según el logo sordo algunos expertos el doctor Héctor Hernández ya ha fallecido era un gran querido amigo estudió bastante esta carta entonces la pasé la carta de llegar a la casilla de correo de cabildo pero quedó por circunstancias en mis manos y después la deteniendo tiene mi hermano ahora en su archivo personal Héctor Hernández estudió esta carta y dice acá evidentemente a la armada de un curapostro ¿quién sabe esto? hay una festividad según el logo sordo según el de su sordo es realmente llamativo y es llamativo que ponen la causa y no porque eran soldados de Cristo Rey entonces el enemigo mismo ha reconocido el motivo de su asesinato ahora nosotros nos aceptamos por supuesto como católicos sujetos al juicio de la iglesia pero pensamos que tanto directa como sacril son auténticos mártires y en este sentido hay algunos que dicen bueno hay que distinguir son mártires de Cristo o son héroes de Argentina fueron asesinados por cuestiones políticas o por odiar a la fe bueno yo creo que fueron está claro que fueron asesinados por el infierno pero además santo Marequino cuando habla del martirio dice que no siempre la fe es causa espesa del martirio por el caso de Juan Agortista de Juan Agortista es mártir no porque haya defendido la fe sino porque condenó algo que estaba en cuenta de la fe que era el arterio del rey y también dice en ocasiones en ocasiones el bien de la república si este bien de la república se ordena a Dios también puede ser causa del martirio es decir que aún en el caso de que no hubieran sido muertos por odiar a la fe sino por suposiciones políticas también así entraría la vida del martirio porque las constituciones políticas eran constituciones católicas y si ellos querían el bien que lo buscaban de la república argentina no era un bien cualquiera era el reino social de Jesucristo entonces creo que les cabe por ambos lados el título de barco obviamente que eso está sujeto al juicio definitivo de la iglesia de hecho la causa de ratificación de ambos ha sido introducida pero hasta ahora ninguna de las dos ha prosperado bueno profesor la padre es lo que sintéticamente puedo decirles estaría a disposición cualquier pregunta o aclaración que quieran formularme voy a decir una barbaridad doctor para la causa de la violencia políticamente incómoda sí sí lo ha dicho profesora sí sí y mire ya que usted lo ha dicho voy a revelar algunos detalles obviamente la causa de ratificación de Saqueri se presenta en en la diócesis de Anisidro porque Saqueri vivía en San Isidro que es una localidad suburbana de Buenos Aires sí sí bueno eh el actual obispo de San Isidro remite eh el pedido de causa vamos a hacerlo pero Dios y este es el rebote hace un informe que en cierto modo es un informe no sé si hasta no le dice es una piraya porque si bien reconoce que el diente que estaba antes de aquel era un hombre un buen hombre de bien un buen padre de familia un sincero católico sin embargo le pone dos ofesiones a dos absolutamente padres que no estaba identificado los dos y de la dictada segundo lo cual es falso para estar en los recritos de este aquí permanentemente tanto evidente como saque permanentemente exista entonces el Vaticano II y acá está el Vaticano II el nuevo otro dice van los dos un problema y que además dice no condenaban el comunismo sin la paralela condena al liberalismo eso dice en mi forma yo lo leí lo tengo en mi comprobador lo cual también es falso porque basta leer el orden natural de Saqueri para darse cuenta que Saqueri no solamente no solamente no está viva y entonces recomienda que no en absoluto se puede acceder al pedido de Cana de Saqueri está existiendo el señor obispo de San Isidro participó en el caso de 60 fue distinto en el caso de 60 se hicieron dos presentaciones la primera en el principio de los años 2000 cuando Cuadrana Cuadrachino era primado y bueno se fue un poco a la larga y al final cuando un señor Cuadrachino muere y lo sucede en la redoria nos devuelven el experimento pero con una nota muy conceptuosa diciéndose efectivamente se deducía que el doctor de Francia Urgenta había sido un hombre del rey que había manifestado el coordinado de Cristo pero que dadas ciertas implicancias temporales convenía dejar pasar un tiempo no es que desaconsejaban la canonización sino que decían que era conveniente dejar pasar un tiempo prudencial sin decir cuándo ¿no? el presidente se devuelve y hace unos años siendo primado de cadena el poli se reintenta y estaba otra vez bueno lo último que han respondido ya hace unos meses todavía estaba en el poli que bueno iban a estudiar su padre cual iba a designar un historiador que lo iba a designar el arzomispado y que la cola uniforme de ese historiador que no hay que me ni que ha hecho ni que ha dicho se iba o no a proceder a dar discurso al periodo bueno hasta el presente no sabemos quién es el historiador el que dijo el historiador y nunca va a ocurrir nada aquí estamos hay que rezar hay que rezar doctor y Lidia perdón que lo interrumpa hacemos una pequeña pausa porque quiero poner la música que hizo Antonio Camponeto la letra ¿no? y la música no la nieta o sea su hija su hija que bueno queda todo en familia vamos a hacer una pausa porque después vienen las preguntas usted sabe bueno ahora mismo ahora mismo ponemos un ratito ahí está un ratito para callar tu palabra once espinas que traspasan el cuerpo pero no el alma bajo la esfera celeste todo el orbe se desangra y un ángel envuelto en luto ya desciende la mortaja huracanes de dolor agitan la santa patria porque ha perdido al varón que no se privó de amarla y al grito de Cristo vence se recupera la calma Jordán Bruno está presente nos alienta tu palabra ya se cubre la llanura de peso rojo escarlata el piano y montoneros ya la tienen asolada el enemigo es el mismo que le cambien la facha no se agazapa en los montes sino en la casa rosada por tu martirio y la sangre de los héroes derramada por los que aguardan al sur bajo la turba enlutada y al grito de Cristo vence se recupera la calma Jordán Bruno está presente nos alienta tu palabra bueno quiero saludar a los a los que nos están siguiendo desde las redes bueno Guillermo Rodríguez desde desde Colombia también Carlos me escuchan ¿no? sí Carlos Rodas Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos de Colombia Guillermo como dijimos desde Colombia Guillermo Rodrigo un amigo nuestro bueno y algunas preguntas y agradecer a mi amigo López Alejandro López Palote por la canción que nos mandó al doctor Caponetti bueno ahora sí algunas preguntitas si se le ocurre alguna pregunta de Meliria puede ir haciendo mientras yo voy buscando aquí bueno acá tengo una pregunta doctor no es que todo usted sabe que una una gran porción de nuestro de nuestro joven de nuestra gente grande y nada muchas cosas no tiene entonces por eso quería que usted mismo lo diga con palabras ciertas preguntas que a lo mejor son obvias que se escucha como que sale un eco no sé por qué voy a apagar la a ver ahora se escucha mejor yo no entiendo por qué a ver está mejor ahí ahora se lo escucha mejor bueno gracias a ver ahí va ahí va perdón ahí va la pregunta ahí va la pregunta si tuve que apagarnos a ustedes disculpen hasta que no sé por qué bueno ante todo mi amigo Daniel Yaquinta dice los dos mártires fueron asesinados en la fiesta de Cristo Rey llenta según liturgia antigua ya lo dijo usted Isaqueli según la liturgia nueva hasta ahora ya dicho por usted y ahora pregunta ¿fue un fracaso de la reyesía de Cristo al dejarnos decapitados como nación? esa es la espera un poquito ahora le pongo el micro a usted ahora sí doctor el fracaso ha sido nuestro en todo caso no de Cristo yo creo que no mire yo tenía una frase que siempre repetía dice no nos olvidemos que nosotros adoramos a un Dios en la figura del fracaso y de la muerte así es pues la experiencia que más fracaso que la cruz claro sin embargo dice la vida la verdadera vida sale de ese fracaso el día 26 de octubre la noche inmediatamente la noche antes de su muerte de esta había dado una conferencia en un colíctor de Buenos Aires en homenaje al séptimo centenario de la muerte de santo Tomás porque el año que viene vamos a celebrar el 790 años de la muerte de Aquinate en aquel año 74 se celebraba el séptimo centenario y la justamente la la conferencia comienza con esta frase dice vivimos una hora difícil solemne y debemos estar preparados para la muerte porque nosotros adoramos a un Dios en la figura del fracaso y de la muerte claro desde el punto de vista humana es un fracaso pero bueno la cruz también es un fracaso y sin embargo es familia de vida así que yo creo que más allá de las gracias que asolan a nuestra querida patria cada día parece más doble la desgracia se va una y parece que viene otra peor pienso que las muertes de Isaac tiene un significado tiene un sentido creo que es una gracia para la gente y que en algún momento esa gracia va a fructificar tal vez muy probablemente está seguro yo no la vea tal vez la vean mis nietos o mis nietos cuando yo digo pero yo creo que ese fracaso ese aparente fracaso es semillo de vida de gracia y de esperanza para la Argentina así es bueno verdaderamente una respuesta cristiana bueno disculpe ahora tiene que apagar un poquito no se me vaya Lidia no se me vaya Lidia espere Lidia por favor disculpe a ver ahí va espera un segundito por favor disculpe bueno ahora otra preguntita que sería ¿qué significa bueno sobre todo para la gente que ignora que le falta quizás una formación católica más fuerte ¿qué significa la devoción a Cristo Rey? a ver doctor espere un segundito ahora si lo pongo disculpe de nuevo ahí está bueno la devoción a Cristo Rey significa lo que a una medida dijimos al principio si la doctrina sobre la realeza de Jesucristo está expuesta de manera insuperable a mi modo de ver en la cuas prima del Pio 11 bueno lo primero lo principal es reconocer que Jesucristo es el Rey de la historia que Jesucristo es aquel a quien el Padre ha dado el Reino sobre todas las cosas algo bueno tiene el cambio de fecha es que pone más el acento de la realidad espiritual en ese sentido escatológico del Reino de Cristo porque perdón es que yo hable esta cosa delante de un sacerdote pero la liturgia de estos últimos días del año litúrgico tienen un matiz escatológico no se hace pensar en los novísimos ¿no? bueno cerrando la historia está Cristo Rey como dice San Pablo en el texto de la carta que le dimos el domingo pasado ahí le ha sido entregado el Reino hasta el momento que todos sus enemigos sean vencidos su último enemigo vencido será la muerte y ahí Cristo producir nada dentro de su Reino y entregará el Reino al Padre entonces lo primero que tiene que hacer pensarnos pensar en esta la devoción de Cristo Rey es que pensemos en estas últimas que a veces no pensamos mucho pensemos que Cristo va a venir a juzgar a vivos y muertos que su Reino no tendrá fin pensemos venir pensemos venir en el oficio final no porque pensemos que va a venir ahora o mañana o dentro de 15 años los señores de Luquita fue muy claro dijo ni los ángeles el cielo se ha vendido ahora ni los ángeles no saben ni los ángeles no lo vemos solo el Padre solo el Padre lo sabe exacto perfecto entonces lo tenemos que por qué esto no no está bien lo segundo no olvidarnos del otro aspecto también que no por ser no ser fundamental no por ser menos importante y es que Jesucristo tiene que reinar en las instituciones Jesucristo tiene que reinar en las sociedades buscando cada una la forma que sea estamos diciendo que hay que restablecer el medio medieval no sé eso lo sabe Dios ya tenemos que un un tenemos que los católicos estamos llamados a de verdad en el plano político social una acción que nos debe justamente al real que se lo cristo reina en las instituciones políticas en la cultura en la familia en la política etc bueno para eso para eso fue la cuas prima no es cierto efectivamente bueno cuas prima se atiende a eso claro exacto no por eso varias preguntas acá pero las resumió usted otra otra pregunta bueno más que todo para reafirmar que ejemplos hispanoamericanos hay para que usted lo diga con sus propias palabras no con las mías que ejemplos de hispanoamericanos hay de lealtad a rey hay muchos hay muchos principalmente en México en los años 26 si no me parece la memoria está en México una guerra la guerra exquera que se opone a un régimen marxista y marxónico que estaba representado por el presidente Cález bueno hasta último momento la resistencia católica frente a esta la tiranía comunista que prohibió el culto católico que movilés y profano y un desastre hasta ese momento hasta ese momento se llegaba una resistencia pacífica pero en un momento en que hubo que se está más adaptado y así tuvo lugar la guerra de cristela la guerra de cristela fue un semillero de marx por ejemplo por ejemplo el más significativo de todo de la tarde dedicado a Anacleto González Flores interesante Anacleto González Flores el padre pro también un chiquito de Rodríguez que lo despejezaron con el mente y hay un apunto una semillera de un semillero de mártires de Cristo Rey en México en esos años fue realmente una gesta católica extraordinaria bueno González Flores era un intelectual le decían el maestro el maestro en México el maestro se le dice al que hoy no somos nosotros en Argentina decimos el doctor o el profesor era un gran intelectual que muere también joven muere asesinado joven junto con otros siete más están enterrados en la Basílica de Guadalupe de Guadalajara no la de la que está en la central sino la de Guadalajara Guadalajara hay una actividad muy linda dedicada a la vista en el Guadalajara bueno ambos cortados del altar están las tumbas le vamos a ver flores por un lado y de los siete compañeros más con una lápida blanca que dice en latín señó con el verbo la sangre y la vida cita verbo sándwich de noche así es hay muchos más bueno remontándonos un poco más lo tenemos al gran presidente ecuatoriano no perdón también murió Martín García Moreno García Moreno y bueno y ha habido así lo ha sido en este sentido fructífero puso todo México no si si hay más más que está rentado claro qué maravilla y ahora Argentina ejemplos ejemplos de Argentina aparte de Martín me envía no fue mal tiene sentido escrito porque no no murió asesinado pero para el me envía pero si el martillo se toma no solamente el de sangre sino también el martillo de vida y el martillo de la palabra no hay ninguna duda que el padre Julio me envió un gran testigo del grito rey claro si todo sufrido toda su obra y él fue un poco el maestro de todos nosotros de gente no porque gente venía de otro lado yo me comí con gente pero también me comí con bien los libros de bendito donde se reivindica la cristiandad son libros que están realmente al servicio de Cristo Rey toda la la esperanza maritén de la manía maritén sí sí en realidad me refería a no con la fusión de sangre porque bueno es un mal que fue accidental pero sí por la vida y por la palabra no 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 Perdón, ahora sí, perdón, ¿qué hacer para instaurar todo en Cristo? ¿Qué hacer hoy en día a los jóvenes para instaurar todo en Cristo? Esa siempre la pregunta a la cual la respuesta es difícil, ¿qué hacer? Yo creo que en cierto modo hacer lo que estamos haciendo, ¿no? En primer lugar dar testimonio, formarnos y dar testimonio de todo esto. Y después organizarnos en distintos grupos, cada uno según su vocación, según su lugar, para tratar de ir difundiendo esta idea del reinado de Cristo y de la restauración de todas las cosas dentro de Cristo. Y somos mucho más los que creemos. O sea, mire, en mayo de este año, acá en Mar del Plata, me lo digo ahora, se hizo una convocatoria a una serie de círculos o centros de formación humanística católica, ¿no? Nosotros acá tenemos un centro que se llama Joseph Piper, que hace más de 15 años que viene batallando bajo el patrocinio de Piper, este gran filósofo alemán católico, por la cultura católica, ¿no? Por la restauración de todo el Cristo. Bueno, hicimos una lista, empezamos a convocar, hicimos una reunión, y aparecieron como 40 centros. Y la mayoría de ellos mandó a un representante, hicimos una reunión acá, muy linda, se hizo Cama de Plata, e incluso vinieron de Brasil. Son amigos de Brasil, que también tienen ahí una guía de Cristo Rey, con la cual estamos en contacto. Y amigos de México, que no pudieron venir presencialmente, pero sí estuvieron por vía habitual. Y amigos de Uruguay, que también estuvieron por vía habitual. Bueno, hemos decidido conformar una red de todos esos grupos, para tratar de atratuar coordinadamente. Por acá, para empezar, ni nos conocíamos. Y a lo mejor, en el mismo día, a la misma hora, hay dos conferencias, que son exactamente para el mismo público y el mismo tema. Entonces, por lo menos, es a la coordinada de la actividad. Estamos trabajando intensamente. Hemos constituido un grupo de Telegram. Y ahora, si Dios quiere, para los primeros meses de año próximo, tenemos prevista una segunda reunión. En fin, coordinar las acciones, unirnos, conocernos, y hacer una acción sostenida de difusión del pensamiento católico. Hoy en día, lamentablemente, tenemos que decirlo todo, ¿no? Hoy en día, estamos frente a una gran debilidad del pensamiento católico. Tanto del orden filosófico o cultural, como del orden político. Hace falta mucha formación. Necesitamos formarnos. Como decía, saqué formación para la acción. Para poder actuar hay que formarse. Entonces, creo que tenemos que devolver un poco a este tema de sentir, ¿no? Formarnos y actuar. Y actuar en la medida de lo que podemos, en otras posibilidades. Perfecto. En realidad es como formarnos y encarnar. Encarnar lo que hemos recibido, ¿no? Así se encarnó el verbo encarnado, redundándola el término, para poder nosotros también hacer lo mismo, ¿no? Exactamente. Y esa es nuestra responsabilidad de los acuerdos, ¿no? Estudiar, formarnos y difundir. ¿En qué evangelizar? ¿En qué evangelizar? Es la inclusión de este programa también. Esta descristianización también impacta de manera negativa dentro de ciertos sectores de vida. Entonces, tenemos que empezar por remontar estas dificultades, estas limitaciones, dentro de una serie de formación. La formación tiene que estar basada, antes de todo, la escritura, los padres de iglesia, los escritores escolásticos, el magisterio de la iglesia. Claro, exacto. Sobre la actividad. Y ahí están las fuentes, son las fuentes peréminas de toda la formación. Claro, está en cuenta. Y la descargación de los santos y los mártires, ¿no? En los cuales no podemos ver nada. Exacto. Qué bueno, doctor. ¿Alguna, no sé si Lidia quiere hacer una pregunta. No, agradecerle, doctor. Agradecerle muchísimo. No, por favor. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo yo que hay grupos y hay jóvenes. Yo soy optimista, yo soy optimista. Hay que rezar, y hay que rezar. Rezar, hay que rezar. Adiós rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted, profesora. Ya sentí que los padres. Por favor. La hermosa hora y pico que hemos pasado. Sí, sí. Sobre todo nosotros, que lo escuchamos a usted. Un placer, un gran placer. Y cómo nos transmite el entusiasmo, ¿no? Más que el entusiasmo, nos transmite la vida de estos mártires, que realmente nos llena de entusiasmo, de orgullo, de todo. Y de ganas de actuar. Y de ganas de actuar. Claro que sí. Hay que seguir. Voy a pasar dos pequeños chivos. Para conocer la mejor de la monumental historia de Héctor Hernández, se da más así, vivir y morir por Argentina, ¿sabes qué? Y esta que he escrito yo, en colaboración con mi difunta esposa, que ya no pude escribir toda la parte que teníamos programada, porque murió antes de eso. Pero lo poco que nos dejó, está incluido en el libro, que llama El filósofo y la ciudad, que está a punto de salir. Así que, bueno, con eso, creo que con estos dos libros, se puede tener una visión bastante completa de la vida de estos dos grandes hombres. Perdón por el chivo, ¿no? Pero bueno. ¿No puede repetir nuevamente los dos libros, por favor? El de Héctor Hernández se llama Saqueri. Vivir y morir por la Argentina. No tengo, no tengo. Es un libro grande, 900 páginas. Y el mío, que no es solamente mío, está en coautoría con mi querida y difunta esposa. Se llama El filósofo y la ciudad. ¿Por qué ese título? Porque hay un actor, Deus Traus, Tengo un católico, es judío, pero es un gran filósofo, un gran conocedor de Platón, que tiene un libro que se llama Filosofía Política, y él dice que la filosofía política no es una rama de la filosofía, es simplemente encardinar la filosofía en la vida pública. Así como decía, es un poco la línea socrática, ¿no? El filósofo es el verdadero custodio, ¿no? El que custodia, el que vela por la patria, el que vela por la ciudad. Claro, está bien. Entonces, Incenta fue eso. En Incenta hay una beta socrática muy importante, porque primero, antes de llegar a Santo Tomás, y a San Agustín, él pasa por Platón y por Aristóteles. Y él siempre fue más platónico que Aristotérico. Era un gran entusiasta de Platón, al que le dedicó dos libros. Y tenía esta impronta de que el filósofo es aquel que vela por la ciudad. Guarda por la ciudad. Entonces, por eso le puse ese nombre. Qué lindo, muy lindo. Va a salir, va a salir. Bueno, según mi querido amigo Macero Gristeri, que está editando, está en prensa, así que ya está por leer. Me prometió que iba a ser alrededor del 15 de diciembre. Bueno, para Navidad, para leer en Navidad. No leeremos en Navidad. Así que bueno, Dios quiere. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. No se oye, Padre. No se oye. Sí, quería que se escuchara usted. Una oración. Y después de la ocasión, para poder dar gracias a Dios y a la Virgen de haber tenido este programa tan hermoso, tan pleno. Y qué mejor que usted para que nos hable de estos dos grandes, es la patria de nuestra iglesia, sobre todo. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bueno, ante todo decir, viva Cristo Rey, ¿no es cierto? Porque es el que debe reinar en nuestra sociedad, en la vida pública y en todos lados. Dios así lo quiera, ¿no? Tal cual. Y bueno, ante todo el Padre, lleno de los hombres, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!